Este honorable Congreso del Estado, ojalá que después de dos años, después de más de dos años nos demos cuenta de que fuimos electos por los ciudadanos para representarlos y es lamentable que se dé este nivel tan bajo de discusión. Creo que el debate, creo que aclarar las dudas, el tratar de aclarar las ilegalidades, las irregularidades que han sido ya ventiladas en los medios de comunicación, es obligación y facultad del honorable Congreso del Estado. Solamente quiero decirles que hablan hace un momento algunas compañeras diputadas de que están en contra de la ilegalidad, ojalá que revisaran la ley de información de acceso a la transparencia, ya que hablan de tanta transparencia y se den cuenta que se está incurriendo en una ilegalidad. Primero, al mentir, difamar y al señalar que tienen documentos que son confidenciales y que son reservados. Ahora resulta que a alguien se los filtró, que a alguien se los hizo llegar, lo cual es un absurdo, es una mentira, pero al final ya nos hemos conocido y ya nos estamos acostumbrando desafortunadamente a las mentiras de algunas personas que integran el honorable Congreso del Estado. Eso es guerra sucia, el inventar, el difamar, el decir, reconocer la ilegalidad de haber, según estas personas, robado información de entes oficiales. Eso sería un delito. Sin embargo, es totalmente falso el hecho de que tengan esta documentación. Ojalá que revisen bien el 3 de 3 de los candidatos y de las candidatas para que se den cuenta quiénes son los que mienten, quiénes son los que simulan. Y cuando hablamos de departamentitos o casitas, revisemos lo que ha declarado Martín Orozco Sandoval en su 3 de 3, una casa de más de 150 metros de construcción en 400 mil pesos en el Distrito Federal. Suena raro, suena una simulación, pero más extraño es el hecho de que, no es extraño, yo creo que es cínico, cinismo, el hecho de que en 3 de 3 de Martín Orozco Sandoval se estén reportando las rentas de los terrenos de los cuales se apoderó de manera ilegal cuando fue presidente municipal de Aguascalientes. Ayer reconoció que tenía un proceso penal pendiente. Ya hay una iniciativa para que analicemos a fondo cómo se está utilizando el fuero, porque se escuda en el fuero, se ampara en el fuero, sin embargo sí recibe rentas de este terreno y recordemos cómo fue que se apoderó de estos terrenos que eran propiedad de Aguascalientes o de la gente de Aguascalientes, de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. Simplemente mediante una empresa que yo creo que todas y todos aquí presentes recordamos, que es Fluideo, se apoderó de estos terrenos de los cuales hoy está cobrando una renta anual y todavía tiene el cinismo de declararlo en su 3 de 3. Simplemente recordar que este Congreso del Estado, insisto, está para debatir, para discutir, por supuesto para aclarar todos estos temas, pero siempre, siempre debe hacerse con respeto, con el diálogo, no pues desafortunadamente con el bajo nivel que hoy hemos protagonizado, que desafortunadamente reitero, nos hemos acostumbrado a las mentiras, a los aspavientos y seguramente así seguirá, no solamente en el proceso electoral, sino hasta que se acabe esta legislatura. Muchas gracias, escuadro.